Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa en este caso hablando del 55 aniversario de la entrada de Fidel y la Caravana de la Libertad en La Habana que bueno, pues celebramos este 8 de enero así que vamos a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de esta importante fecha Bueno, pues el 8 de enero es la entrada de Fidel en La Habana para muchos es la imagen del triunfo de la revolución pero hay que decir que el triunfo de la revolución cubana realmente fue el 1 de enero de 1959 cuando huye Batista durante esos días hasta el día 8 en que entra Fidel con un montón más de compañeros y compañeras a La Habana la Caravana de la Libertad va recorriendo las ciudades y pueblos todos los municipios de Cuba hasta llegar a La Habana y en la ciudad escolar Libertad que era la antigua fortaleza de Colombia un cuartel de la tiranía de Fulgencio Batista reconvertido en escuela como muchos otros cuarteles allí, bueno, pues Fidel da un emotivo histórico discurso en el que dice la famosa frase, la famosa pregunta voy bien Camilo le pregunta a Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes de la revolución si realmente, bueno, si iba bien, si era el camino a seguir demostrando de alguna manera, bueno, la confianza que tenía el líder de la revolución en uno de sus comandantes y de alguna manera desmintiendo muchas veces toda esa mitología y rumorología de la contrarrevolución sobre supuestas desavenencias entre los tres líderes también el Che en aquel momento también en aquel momento, en aquel discurso dijo Fidel, y además esto es algo que se ha recordado mucho en los últimos tiempos hablando de todos los cambios que está habiendo en Cuba dice, no nos engañemos creyendo que en lo adelante todavía no había empezado la revolución, los cambios que en lo adelante todo será fácil quizá en lo adelante todo será mucho más difícil y ahí ya estaba señalando no solamente lo difícil del camino las piedras que iba a poner el enemigo el imperio norteamericano y la contrarrevolución de Miami sino también las propias piedras internas los propios errores los propios contratiempos digamos, no previstos por una revolución en aquel momento sumamente idealista y bueno, pues celebrando estos 55 años empezamos el programa de hoy estos 55 años de revolución y estos 55 años de la entrada histórica de Fidel en Labán Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros y bueno, sinceramente y yo creo que para todas las personas para todos los pueblos que ven en la revolución cubana en la revolución cubana un paradigma de libertad un paradigma de independencia de soberanía, de dignidad, de humanismo el hecho de que cumpla 55 años de revolución victoriosa delante de las mismas narices del imperialismo norteamericano ese coloso del norte que no ha cejado en su empeño desde el mismo triunfo en destruir la revolución cubana con numerosísimos planes de subversión de agresión que ha ocasionado incontables daños y pérdidas en vidas humanas al pueblo de Cuba pues es un acicate es una fuerza más para seguir en la batalla en la lucha por ellos reconquistar su verdadera independencia su soberanía no tener ese tutelaje de esa potencia imperialista que hasta hace no mucho considerada América Latina y el Caribe su patrio su traspatio trasero pues el 55 aniversario de la revolución cubana se celebra en toda Cuba en toda Cuba en pueblos en ciudades en campos porque es un acontecimiento histórico y ese acontecimiento histórico que cambió definitivamente y para siempre la la correlación geopolítica de la religión y además pues proporcionó una luz y una esperanza a otros pueblos al ver que un país pequeño un país caribeño a 90 millas del imperialismo norteamericano fue capaz definitivamente repito de liberarse del del neocolonialismo y avanzar con marcha firme con voz propia por un camino diferente al cual parecía que estaban condenados los países y pueblos de la región yo creo que esa expresión que incluso está hoy en la plaza de la revolución con la imagen de ese inolvidable comandante jefe guerrillero extraordinario ser humano el comandante Camilo Cienfuegos que Fidel en ese memorable acto pues le pregunta voy bien Camilo varias veces y Camilo les decía vas bien Fidel yo creo que nosotros creemos que a partir de ahí se trazó el camino y se trazó la estrategia para enfrentar las agresiones del empleo norteamericano hay que recordar a la audiencia que desde los primeros momentos ya hubo medidas de bloqueo para asfixiar para ahogar la economía cubana con la supresión de la cuota azucarera ya la la administración que estaba entonces cuando triunfó la revolución la de Eisenhower pues ya tenía planes de agresión contra Cuba ya estaba configurado un plan de invasión y a partir de ahí bueno la cifra lo dice todo tres mil más de casi tres mil quinientos muertos y dos mil noventa y nueve personas mutiladas aliciadas por terrorismo de estado ejercido por los estados unidos contra Cuba no ha cejado el imperialismo de de agredir de dañar a la revolución cubana incluso en nuestros días como bien señala el ha señalado el primer vicepresidente de los consejos de estado de ministro Miguel Díaz Canel sigue el imperialismo tratando de de subvertir el orden constitucional de derrotar la revolución cubana y para ello ahora pues dirige sus sus estrategias y también su poder mediático etcétera en la juventud pues la revolución cubana se ha cumplido cincuenta y cinco años hay que decir y de victoria de lucha de resistencia y victoria con extraordinarios logros sociales hay que decir que es por la fuerza del pueblo por la unidad del pueblo cubano y por el apoyo irrestricto mayoritario del pueblo cubano a la dirección histórica al partido a Fidel a Raúl y eso es lo que ha permitido avanzar hasta nuestros días y seguir perfeccionando seguir corrigiendo los errores y seguir en la vía escogida que no es otra que la construcción del socialismo y una revolución que sencillamente o sencillamente o no profundamente hay que decir ha sido capaz de derrotar toda una política de dominación de siglos en la región esto no es cosa no es no es no es bobería o sea se ha derrotado toda una política de dominación en la región un país pequeño hay que decir que Cuba en el triunfo de la revolución tendría unos seis y medio casi siete millones habitantes aproximadamente y enfrentó todas las presiones todas las agresiones todo el poder político el poder económico militar incluso Estados Unidos ha aplicado todo de hecho expulsó a Cuba de las organizaciones políticas regionales expulsó a Cuba de los organismos financieros regionales internacionales es decir ha aplicado todo para oficiar a Cuba y el hecho de cumplir 55 años yo creo que es un extraordinario mérito de la dirección histórica de la revolución del partido comunista de Cuba y de todo el pueblo cubano muy bien yo quiero saludar en primer lugar a todos nuestros oyentes yo me voy a yo como siempre me gusta hacer pequeñas reflexiones ¿no? para que la gente que nos escucha se dé cuenta de cuán grande y qué significado ha tenido ese hito histórico ¿no? yo quiero leer una una de las partes del discurso ¿no? porque haciendo hincapié lo que decía José hace un momento de que Fidel decía que no nos engañemos que de aquí en adelante todo va a ser mucho más difícil viendo todas las agresiones que incluso hoy día recibe la la revolución cubana ¿no? y es un poco hoy día en nuestro país y en otros lugares se habla mucho de derechos humanos en abstracto entonces yo quiero leer aquí un parrafito del discurso de las palabras del discurso que dice ¿qué crímenes cometimos para merecer este continuo hostigamiento? ¿liquidar el analfabetismo? ¿convertir los cuarteles en escuelas e implantar la enseñanza gratuita a todos los niveles? ¿atender al campesinado el sector de la población históricamente más olvidado? ¿ofrecer acceso a libertad universal sin costo alguno a los servicios médicos y elevar los indicadores de salud y esperanza de vida a niveles de los países desarrollados poner al alcance de todos la cultura la ciencia y el deporte recuperar el patrimonio de la nación que estaba en manos de las corporaciones extranjeras repartir la tierra trabajar por la igualdad por la genuina democracia por sacar a la nación del cenagal en que lo habían hundido el capitalismo y la dependencia de Estados Unidos que lo único que hizo fue aprovecharse de que los manvises ya tenían casi derrotado al imperio español para hacer un pretexto hundir el main en la bahía de la Habana y adueñarse de la isla entonces yo quiero dejar esa reflexión ahí todo esto el significado que tiene y lo grande que es y las dificultades por las que sigue atravesando el pueblo cubano para mantener su revolución y que esa estrellita tan pequeña irradie tanto en América Latina y en otros lugares del mundo claro porque nosotros soñamos con hacer una revolución y siempre cogemos como paradigma la revolución cubana por sus gestos quizá muchas veces porque una de las cosas que yo creo que le fastidia más al imperialismo es el espíritu de solidaridad una gente que no tiene nada y que se va a otros lugares como se fueron a Angola como se fueron al Congo como han ido montones de países sus maestros y médicos ese significado para mí es lo más importante